¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al programa Parlamento de Televisión Canaria donde les contamos lo más destacado de cuánto ha ocurrido en la Cámara Regional estos últimos siete días no ha habido pleno, pero sí comisiones importantes como la de derechos sociales en las que de nuevo el problema de la falta de espacio para la acogida de menores migrantes volvió a estar en el eje del debate. Canarias tutela día de hoy a 2.819 menores según la consejera Santana se ha llegado ya a la cifra al límite todos los grupos señalan la conferencia de presidentes y la reunión bilateral Canarias Estado como los espacios donde el gobierno debe reclamar solidaridad urgente entre todas las comunidades. Y España es el tercer país del mundo el primero de Europa en cuanto a consumo de prostitución más del 40% de los hombres reconoce haber participado en este negocio que afecta en su gran mayoría a mujeres. El 98% de las personas prostituidas son mujeres. Son datos que aportó la presidenta de Médicos del Mundo en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales esta semana. Román Rodríguez asegura que su formación política va a seguir batallando del gobierno de España para que se amplíe el plazo de materialización de la reserva de inversiones en Canarias. El consejero también vicepresidente dijo en la Comisión de Hacienda que hay una discrepancia clara con el Ejecutivo estatal y que no va a tirar la toalla para que cambien de opinión. Ya ha quedado constituida la comisión que va a estudiar la reconstrucción de la isla de La Palma. Los trabajos se van a prolongar durante los próximos seis meses. Contarán con la presencia de expertos de afectados para definir una hoja de ruta en las actuaciones a corto y largo plazo. Ya se puede visitar la sede del gobierno canario en Madrid y la exposición que sirve de homenaje al fotógrafo Cristóbal García, compañero fotógrafo que durante tres décadas hasta su fallecimiento en septiembre de 2020 cubrió la actividad en el Parlamento de Canarias junto a muchos otros trabajos. Algo que destacó el presidente del Parlamento de Canarias. La institución organiza esta muestra junto a la Agencia EFE y Casa África. Se puede ver en Madrid durante las próximas semanas. Esta semana aquí en la entrevista tenemos con nosotros al diputado del Grupo Parlamentario Popular, Fernando Enseñat. Hemos hablado de perspectivas económicas para Canarias y de otros asuntos de actualidad. Bueno, nuestro invitado esta semana aquí en el programa Parlamento es Fernando Enseñat. Es diputado del Grupo Parlamentario Popular y además, señor Enseñat, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, buenos días a las personas que nos están viendo y buenos días, Marta. Y gracias por esta entrevista. Le decía nuestra audiencia que además es portavoz de Economía y Hacienda. Así que, si le parece, señor Enseñat, vamos a empezar por ahí, por la parte económica. Y para empezar, yo quería refirme las palabras del presidente Ángel Víctor Torres en el primer pleno de este periodo de sesiones en las que auguró que en este año 2022 puede ser el año de la consolidación. Se muestra, de hecho, convencido de que van a mejorar las cifras anteriores a la pandemia. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la lectura del Grupo Popular con respecto a estas previsiones? Pues, mire, yo le invitaría al señor Ángel Víctor Torres a que dejara la autocomplacencia, a que dejara los cantos de sirena, a que se bajara del coche oficial y hablara con las familias, con los trabajadores, con los autónomos canarios, con la Canarias Real, para conocerla. Porque, por desgracia, la Canarias Real es cada vez más pobre. No solo porque ha bajado la renta familiar un 20% respecto a la media, sino porque nos ha subido la luz, el combustible, la cesta, la compra. Hace unos días salía un artículo que a las familias canarias cada vez les costaba más poder acceder a alimentos frescos. Ayer un autónomo me decía, Fernando, es que pago más de luz, pago más de alquiler y aún encima ahora me sube el gobierno de España, el gobierno del Partido Socialista, me sube la cuota autónoma. ¿Cómo esperan que pueda mantener mi negocio abierto? Y por eso el Partido Popular lo que les pedimos es que salga a conocerla a Canarias Real y que tome las medidas que está poniendo el Partido Popular sobre la mesa. Más de 230 medidas, entre otras medidas para ayudar a las familias. Por ejemplo, bajarle los impuestos a las familias, el IRPF, los cuatro tramos inferiores que lo ha propuesto el Partido Popular. Por ejemplo, bajar el IGI. ¿Para qué? Para que sea más barato poder consumir. Por ejemplo, bajar el IGI eléctrico del 3 al 0%. ¿Para qué? Para que la factura de la luz baje, para que a las familias les sea más fácil pagar los recibos de la luz. Por ejemplo, eliminar el impuesto de sucesión y donaciones, el impuesto de la herencia. Un impuesto que en el 2021 este gobierno de Canarias, que se dice progresista y de izquierda, ha cobrado 40 millones más de recaudación de lo que esperaba. 40 millones que han salido de los bolsillos de las familias que han perdido un ser querido por el COVID. Desde luego, lo que le pedimos al señor Ángel Víctor Torres, que se deje de tanta autocomplacencia, que conozca la Canarias real y que si no sabe, que se deja ayudar por el Partido Popular. Porque estas medidas se están poniendo en práctica en otras comunidades autónomas, por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, en Andalucía. Y estamos consiguiendo, bajando impuestos, luchando contra la economía sumergida, recaudar más para tener más dinero público, para poder atender mejor los servicios básicos, los servicios sociales y para que las familias tengan más dinero en sus bolsillos y puedan consumir más y puedan salir adelante de una manera más fácil. Bueno, si hablamos de economía, no podemos dejar de referirnos al turismo, que ha sido un sector particularmente golpeado en esta época tan complicada. Ahora parece que las perspectivas son un poco mejores. De hecho, bueno, había un asunto del que ustedes se habían preocupado, que es ese evento que había, bueno, por cuestiones sanitarias a los menores británicos. Ahora pueden venir, por tanto, salvar un poco la temporada de Semana Santa, de Semana Blanca, pero ustedes dicen que está a medida de llegado tarde y ha llegado mal. Sí, mira, dos cuestiones. Primero, el turismo se está recuperando y con él, gracias a Dios, se está recuperando el empleo. Pero se lo está haciendo por el esfuerzo, por el sacrificio del sector turístico, de nuestros autónomos y de nuestras empresas, no por el apoyo de este Gobierno de Canarias. Que le recuerdo que los presupuestos del 2022, la partida destinada a nuestra principal industria, que es el turismo, apenas aumenta en 15 millones de euros. La segunda cuestión que me hablaba es de los menores. Miren, dicen que en el mes de febrero, antes de que acabe este mes, se va a permitir volar y viajar a los menores ingleses con sus familias. Pero lo que nosotros les decimos es que esa medida llega tarde. Llega cuatro meses tarde, llega a 400 millones de pérdidas tarde y llega con 5.000 empleos destruidos tarde. Lo que le decimos al señor Ángel Víctor Torres, que su debilidad a la hora de defender que se quita esa restricción ante Pedro Sánchez, hasta su jefe en Madrid, lo que ha provocado es todo eso. Y que si ahora se puede hacer, ¿por qué no se pudo hacer hace cuatro meses cuando lo reclamaba el Partido Popular? ¿Y por qué no se podía haber salvado la temporada de invierno que en Canarias es tan importante? La temporada de invierno turística que en Canarias es tan importante. No hay posibilidad, a su juicio, de recuperarla a día de hoy con los meses que quedan antes de que acabe la temporada alta. Mire, lo que dice el sector, que son los que saben, que son los que están trabajando a pie de obras en la trinchera, los que nos dicen que por culpa de esta medida un mercado tan importante como es el británico se ha perdido. Se ha perdido la temporada de invierno. Podemos intentar paliar un poco en parte lo que nos queda en estos meses, pero es una pena que la debilidad de Ángel Víctor Torres y la insensibilidad del gobierno de Pedro Sánchez con nuestra principal industria nos haya costado tanto la temporada de invierno. Una temporada tan importante para el empleo y para la reactivación de la economía de Canarias. Bueno, pues el asunto del turismo que siempre está presente en el debate, en las comisiones evidentemente, pero hay otro que ha sido actualidad, que ha sido noticia esta semana que tiene que ver con la reserva de inversiones de Canarias. Están preocupados ustedes por la posibilidad de que no se amplíe el plazo. Bueno, más que una posibilidad parece un hecho porque hasta el propio gobierno ve imposible que se materialice esa prórroga. Ustedes le han preguntado esta semana en comisión al propio consejero de Hacienda cuáles son las acciones que van a emprender para tratar de que esto se amplíe, aunque no tienen grandes esperanzas. Miren, lo que le hemos dicho al gobierno de Canarias, al señor Ángel Víctor Torres, es que la negativa del gobierno socialista de Pedro Sánchez de ampliar la reserva de inversiones, la materialización de las inversiones por un año, porque es que las empresas, nuestras autónomos, no piden dejar de invertir, no piden dejar de pagar impuestos. Lo que están pidiendo es que les den un poquito de oxígeno, porque ha sido muy duro el año 2021 y que les permitan un año más para poder invertir ese dinero. Y lo que no hemos encontrado es la insensibilidad otra vez del gobierno de Pedro Sánchez con las necesidades de los canarios. Y por otra parte, lo que hemos encontrado es también la debilidad de Ángel Víctor Torres, que incluso se ha rendido para poder reclamar esta medida. Y esta negativa, lo que se está llevando por delante es casi mil millones de inversión, casi cientos de puestos de trabajo que se podrían crear y poniendo en jaque a muchas empresas y a muchos negocios canarios. Y no porque lo diga el Partido Popular, porque la propia COE lo está diciendo. Esta medida va a castigar el empleo, la inversión y la recuperación económica en Canarias. Insensibilidad desde el gobierno de Pedro Sánchez, debilidad de Ángel Víctor Torres para defender y para proteger Canarias. Ha sido usted muy duro. De hecho, en esa comisión ha dicho que ha sido un desprecio directamente al fuero canario. Así es, porque no es la primera vez que nos estamos encontrando con esta situación. Lo vimos con el tema de las películas, para que la gente nos entienda cómo castigaron a Canarias. Lo estamos viendo con temas como la inmigración, como el turismo, que todavía estamos esperando ese plan de rescate que nos anunciaron hace dos años y que todavía no ha llegado. Lo vemos continuamente con ataques a nuestro fuero fiscal. Yo siempre le digo a este gobierno de Canarias, ¿alguna vez Pedro Sánchez ha atrevido a atacar el fuero vasco? Entonces, ¿por qué continuamente se están atreviendo a atacar el fuero canario? ¿Dónde está el gobierno de Canarias para que dé un golpe en la mesa y proteja a nuestro fuero fiscal? Porque no es dejar de pagar impuestos, es lo que nos permite estar en igualdad de condiciones que cualquier empresa, que cualquier otra comunidad autónoma, ¿para qué? Para crear riqueza, para crear economía, para crear empleo, para sacar a las familias que hablábamos antes, que lo están pasando tan mal, de la pobreza y del desempleo. Para eso es el fuero fiscal canario, para ponernos en igualdad de condiciones. Pero requiere un gobierno de Canarias que lo proteja y que lo defienda. Y un gobierno de España, que desde que entró a gobernar Pedro Sánchez, el Partido Socialista, hemos visto que su objetivo es continuamente ir contra el fuero fiscal canario. Lo hemos escuchado también, señor Enseñar, criticar la falta de transparencia, han dicho ustedes, del gobierno con la ejecución de los presupuestos. Dicen que los ciudadanos no ven reflejadas las cifras que el gobierno luego comenta o justifica. Este gobierno de izquierda progresista dice que en el 2021 se ha gastado 10.400 millones, el mayor presupuesto a la historia de Canarias. Lo que el Partido Popular dice es, si eso es verdad, ¿dónde está? ¿Dónde está ese dinero ayudando a las familias? ¿Dónde está ese dinero ayudando a los trabajadores? ¿Dónde está ese dinero ayudando a los autónomos y a las pymes canarias? Miren, somos la comunidad autónoma con mayor tasa de desempleo de toda España. El 50% de nuestros parados no cobran ninguna prestación. Tenemos un desempleo juvenil en torno al 50% y algo que nos duele especialmente al Partido Popular. El 47% de nuestros parados. 100.000 personas son mayores de 45 años. Hombres y mujeres, padres y madres de familias, que cuando pierden su puesto de trabajo les cuesta el doble poder encontrarlos porque están muy preparados o son demasiado mayores. Padres y madres de familias que tienen cargas familiares, que tienen hipotecas, que probablemente por esta crisis tienen hijos que han vuelto a casa. Y el desempleo juvenil es muy duro, pero el desempleo de los padres de esos jóvenes es gravísimo. Y por eso el Partido Popular continuamente durante estos dos años hemos puesto propuestas sobre la mesa. Por ejemplo, subvenciones directas a la contratación de parados de mayor de 45 años. ¿Por qué? Porque este Gobierno puede ser que los haya olvidado y que los haya dejado solos, pero nosotros no los vamos a dejar solos. Hay otro asunto muy importante que tiene que ver con la crisis sanitaria que estamos atravesando. Han criticado la situación en particular, se ha escuchado en la Cámara por parte de varios grupos de, en particular, las urgencias de los hospitales y todo por esta sextaula de la que poco a poco se va saliendo. ¿Cuál es su diagnóstico de lo que puede ocurrir a partir de ahora y de lo que ocurre en la sanidad canaria? Pues mire, dos cuestiones. La primera, sobre el COVID, sobre la pandemia. Yo creo que cuando las cosas no se hacen bien, habitualmente terminan mal. Y yo creo que las cosas no se han hecho bien. Y desde el Gobierno de España, porque todos sabemos que hemos llevado mucho tiempo reclamando una ley de pandemia, un paraguas para que sirva a todas las comunidades autónomas para tomar medidas, ni desde el Gobierno de Canarias. ¿Por qué? Porque se han subido a un barco del optimismo, de la autocomplacencia, cuando estamos viendo que la realidad no es esa. No es casualidad que una de las comunidades autónomas más castigadas por la sexta ola, por el COVID, por el ómnimo, haya sido Canarias. No es casualidad que aquí, por desgracia, se hayan producido un porcentaje mayor de fallecimientos. Es porque las cosas no se están haciendo bien. Y le hemos puesto medidas sobre la mesa a este Gobierno y no ha querido adoptarlas. Como mascarillas gratis, como incrementar los test en puerto y en aeropuerto, como reforzar nuestro sistema sanitario. Y nos han dicho siempre, no la aprueban y luego no las ejecutan. Y la otra pata de la silla, que no tenemos que olvidarnos, de los pacientes no COVID, que están ahí, las listas de espera de personas que están esperando una prueba diagnóstica, una operación que le vea un especialista, 126.000 canarios, que ha crecido porque este Gobierno de Canarias se ha olvidado de ellos, porque no hemos hecho un plan de choque contra la lista de espera. Y yo vengo de Fuerteventura, vengo de una isla no capitalina y sé la cantidad de personas que todos los días tienen que coger un avión para ir a curarse, a tratarse a Gran Canaria o a Tenerife. Nosotros siempre decimos, no queremos ir a otra isla a curarnos, queremos que nos atiendan en nuestra isla. Pero sobre todo queremos tener los recursos sanitarios en especialista para poder disminuir esas listas de espera, para que la sanidad no sea un privilegio, sino que sea realmente un derecho. Me ha dicho el señor Eseñor que es diputado por la isla de Fuerteventura, algo que trae siempre a esta Cámara. Y quería hablar yo de migración, porque también se ha hablado mucho esta semana en esa comisión de migración, donde la propia consejera ha dado los datos de menores, ha dicho que reclaman solidaridad a otras comunidades, pero que no la están recibiendo. Islas como Lanzarote, como Fuerteventura, están sufriendo de forma particularmente dura este fenómeno migratorio, que es un tramo humanitario en definitiva. Pues sí, es un tramo humanitario donde el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias no han hecho nada en los últimos dos años, porque la inmigración no empezó ayer, ni siquiera empezó con el muelle de Arguineguí. En Fuerteventura y en Lanzarote ya llevábamos tiempo sufriendo esta crisis migratoria. Llevamos dos años ya y lo que no hemos encontrado es que seguimos como el mismo día que empezó esto. En Fuerteventura, con inmigrantes en hoteles turísticos que no tienen que estar ahí, en naves industriales que no guardan las condiciones mínimas para poder, vitales para poder estar con el CIE y con las instalaciones que deberían de estar ya rehabilitadas, que no se ha hecho. Nos encontramos con un Gobierno de España que no ha tomado ninguna medida en los países de origen, en los países donde salen los inmigrantes, que no ha tomado ninguna medida para reforzar nuestras fronteras y lo más grave, lo más duro, que no ha tomado ninguna medida para que el Atlántico no siga convirtiéndose en un cementerio. Y un Gobierno de Canarias que ha mirado para otro lado, que saca titulares, pero que realmente no ha tomado ninguna medida ni ha dado un golpe en la mesa. Y hablamos de los inmigrantes de los menores. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que tengamos 2.300 inmigrantes menores y que la mitad de ellos no sepan si son menores? Lo hemos dicho. La primera cuestión es saber cuántos realmente son menores y cuántos no lo son. Porque ahora mismo, y lo reconoce la propia consejera, están conviviendo mayores de edad con niños. Y eso no puede ser. Efectivamente, se ha venido, por parte de la consejera, además, que se solucione este asunto en particular. Este va a ser… Pero esto llevamos 2 años. Ya no se puede decir que te ha cogido por sorpresa. Ya no se puede decir que te sientas abandonada. Tú eres la responsable de resolver este tema. Y por encima de él, de la consejera, está el presidente de Canarias. Que ya no puede decir que esto es una situación sobrevenida. Ya tiene que dar un golpe a la mesa y volver a proteger y a defender a Canarias. Decíamos repatriaciones y derivaciones. Y también el otro día lo decía mi presidente regional. Decía, si hay menores que los que ya se conocen, ¿dónde están sus padres? ¿dónde están sus familias? Devolvamos también a esos menores a sus familias. Porque es también una labor social volver a reagrupar a las familias. Precisamente el 23 del mes de febrero está prevista la reunión bilateral Canarias-Estado, que no se reunía desde la aprobación del estatuto. Le han dado importancia por parte del Gobierno de Canarias a esta reunión que sienta cara a cara al Gobierno del Estado y al Gobierno de Canarias. Y precisamente el tema de la migración y otros trascendentales para Canarias van a estar en esa mesa. No sé qué espera desde el Grupo Popular de esa reunión. Pues mira, no espero mucho, porque a lo largo de esa entrevista hemos puesto sobre la mesa temas fundamentales para los canarios que el Gobierno de Canarias no ha sabido defender o no ha sabido proteger, incluso que ha renunciado a seguir defendiéndolos. No espero mucho porque, por ejemplo, se hablará de costas, de la transferencia de las competencias de costas, unas transferencias por las que llevamos dos años esperando. Unas transferencias que, por ejemplo, a mí, como diputado de Fuertentura, nos afecta especialmente. ¿Por qué? Porque tenemos dos hoteles en nuestra isla, uno que se llama Oliva Beach y otro que se llama Tres Islas, donde trabajan 700 familias, dos motores económicos del municipio de La Oliva, pero también de la isla de Fuertentura, dos motores económicos del turismo en mi isla y yo creo que del turismo en Canarias. Y que estamos viendo desde que entró el Gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, en Madrid, los ha puesto como objetivos para derribar y para eliminar. Y desde el Partido Popular hemos reclamado muchas veces, primero, el cese del hostigamiento desde Transición Ecología del Ministerio con estos dos hoteles. También hemos reclamado muchas veces que el presidente del Gobierno dé un golpe en la mesa y proteja a dos hoteles importantísimos en la isla de Fuertentura y, como vía para poder solucionar ese problema, la transferencia de costas, que se tienen que hacer ya y que se tienen que hacer bien. Y vamos dos años esperando por ella. El otro día mi presidente regional, Manolo Domínguez, puso sobre la mesa algo que ya nos empezamos a preguntar. ¿Este retraso de la transferencia de costas no será nada más que una trinchera donde poder esconderse el Partido Socialista Canario para que todos esos problemas que existen en las costas canarias, no solo en Fuerteventura, también en Gran Canaria, también en Tenerife, con casas, con poblados que están en la costa amenazados de derrumbe, no les salpique, que resuelva el marrón y, perdóname por la expresión, Madrid, el Gobierno de España y que nos den las competencias, perdóname por la expresión, limpitas. Desde luego el Partido Popular no estamos y no vamos a jugar a eso y reclamamos ya que se cumpla el estatuto, que se cumpla la costa, que se cumpla con Canarias en inmigración, en el fuero fiscal, en el plan de rescate turístico y en tantas cosas que a lo largo de estos tres años que hemos ido a la legislatura hemos visto cómo se quedan por el camino. Por la insensibilidad, ya le digo, de un Gobierno de España y por la debilidad de un Gobierno de Canarias que no es capaz de hacer valer y de proteger a los canarios. Bueno, no quería terminar la entrevista sin hacer referencia a la situación en la isla de La Palma, ha arrancado en la Cámara además la Comisión de Estudio para la Reconstrucción de la Isla, ha sido la sesión constitutiva. ¿Qué se espera de esta comisión y qué se debe hacer de forma urgente? Porque el trabajo que queda en la isla es a muy largo plazo, pero hay cuestiones que deben empezar a trabajarse desde ya. Mira, yo estoy convencido que Canarias somos ocho islas y somos ocho islas de verdad y eso no solamente es para celebrar el Día de Canarias, es para que cuando una de las islas lo está pasando mal, nos volquemos todos con ellos. Yo creo que los palmeros nos están mirando y lo que está pidiendo, primero, a todas las administraciones que trabajen juntas, a todos los partidos que trabajen juntos y yo creo que esa es nuestra principal obligación. Y segundo, que ahora que ya iniciamos el proceso de reconstrucción, todas esas ayudas, todo ese dinero prometido por el Gobierno de España y por el Gobierno de Canarias, llegue de manera rápida, diligente y que rápidamente podamos ponernos manos a la obra para reconstruir La Palma. Bueno, pues esperemos que sea así, será un asunto además recurrente, veremos cómo discurre esa comisión que va a sentar a expertos y a gente que conoce muy bien esa isla para que todo mejore. Fernando Enseñaz, ha sido un placer recibirle hoy en las entrevistas del programa Parlamento. Hasta una próxima ocasión. Gracias a ti y bueno, y buen fin de semana a todas las personas que nos están viendo. Hasta una próxima ocasión. Actualmente Canarias acoge a 2.819 menores migrantes en 50 dispositivos de emergencia que gestiona la comunidad autónoma o los cabildos, más del 60% de ellos en Gran Canaria. Es uno de los asuntos que va a marcar el próximo encuentro entre Canarias y el Estado. A final de febrero, los grupos parlamentarios han pedido al Gobierno que sea contundente en este asunto. Solo algo más de 200 menores extranjeros no acompañados de casi 3.000 han sido trasladados a otras comunidades autónomas. Y en total, pues han podido ser trasladados 208 menores. Hemos tenido que hacer este llamamiento de auxilio porque vemos que estamos llegando a una situación límite y esa es nuestra gran preocupación, que en un futuro mermemos la calidad de la atención a esos menores. Y eso no lo vamos a permitir de ninguna de las maneras. En los últimos 28 años han llegado a Canarias 150.000 personas y el 15% son menores. Estamos hablando que en los 28 últimos años han llegado a esta comunidad 22.000 niños y niñas. El resto de grupos reclama también esa corresponsabilidad del resto de comunidades para acoger menores y solicitan que este asunto sea tratado en la conferencia de presidentes. Yo coincido con usted en que hay que pasar ya a que esto no sea una cuestión de solidaridad, sino no una cuestión legal, una cuestión de obligación, no de una opción que tengan las comunidades autónomas. Estamos ante un problema transversal que requiere de la gestión compartida entre administraciones. Y es verdad que llega un momento que no podemos vivir solo de la solidaridad y se habla de corresponsabilidad y a mi parte que ese es un buen planteamiento y que esto quizás haya que legislarlo. La solución a este elemento pasa por una medida que sea estructural y asumida por todos los territorios europeos, pero en este caso españoles. Que o la apoya la ley o permítame que le diga que solidaridad espere poca y corresponsabilidad también, a menos que el Estado haga lo que tiene que hacer. Tiene previsto el gobierno de Canarias exigir que en el orden del día de la conferencia del presidente, de la conferencia del presidente, bien digo, se trate el problema que tenemos en Canarias. Son hoy las comunidades autónomas las que asumen la responsabilidad de la acogida, aunque existe un vacío legal en torno a este asunto, algo que se abordará en la próxima reunión bilateral Canarias-Estado. Y en esa misma comisión el Grupo Popular se mostró muy crítico con la gestión de las plazas sociosanitarias aquí en el archipiélago. El diputado Popular, Poli Suárez, reprochó a la consejera de Derechos Sociales que no haya salido adelante el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias, que implicaría un aumento de plazas. La consejera le ha respondido que son los cabildos los responsables de gestionar esas plazas, pero que el gobierno va a intervenir con más recursos económicos para que se pueda salir adelante. Suárez calificó el plan de desastroso. Ha señalado que el Ejecutivo está muy responsable. La creación de las plazas sociosanitarias no va por buen camino. Es un desastre. Usted echa la culpa a los cabildos, pero déjeme decirle también que el gobierno de Canarias pone o es la administración que más dinero pone. La razón, de verdad, nosotros también hemos detectado que hay una demanda superior a la que pueden estar arrojando los datos oficiales. Y el Grupo Parlamentario Nueva Canarias ha valorado el proyecto de ley de la renta de la ciudadanía de Canarias. Está ya en el Parlamento para su tramitación y es una de las leyes más importantes de las últimas legislaturas. Dicen, para su elaboración se han tenido en cuenta el mecanismo para que no se desincentive la búsqueda de empleo. La renta está preparada para que puedan continuar o bien una parálisis y luego reiniciar la renta o bien mantener que no les compute esos ingresos con los límites en el momento en el que puedan estar trabajando. Para que no se dé esa paradoja que no voy a renunciar a una renta por un mes de trabajo y quedarme otra vez en una situación de vulnerabilidad. El vicepresidente Román Rodríguez dice que va a insistir para que el plazo para materializar la reserva de inmersiones de Canarias, que ya se amplió el año pasado, se extienda un año más. El Partido Popular habla de incumplimiento de Sánchez con el fuero canario. Dice el PP que la negativa del gobierno español a la ampliación del plazo demuestra su insensibilidad con Canarias y acusa a Torres de rendirse frente a Sánchez. ¿Cómo es posible que un gobierno esté dispuesto a sacrificar más de 100 millones de inversión, la creación de empleo y la estabilidad de nuestras empresas por recaudar 20 millones más de impuestos? El vicepresidente y consejero de Hacienda reconoce claras discrepancias con el Ejecutivo Central. El que les habla y el partido que represento siguen defendiendo que es necesaria ampliar la materialización de la ley. Pero también matiza el gobierno de Sánchez no está incumpliendo el régimen económico y fiscal de Canarias. Lo que dice el REF es que el 16 se materializa el 20 y el 17 el 21. Conseguimos del 16 al 21 y pretendemos del 17 al 22, lo pretendemos. Defiende Román Rodríguez que las consecuencias aún de la pandemia, unidas a las del volcán de La Palma, justifican la ampliación de ese plazo. El Parlamento sirve de foro para que organismos como Médicos del Mundo hagan sus denuncias. Pues esta semana la presidenta de esta ONG aquí en Canarias compareció en la Comisión de Asuntos Sociales, habló sobre la prostitución como forma de violencia de género y vulneración de derechos humanos. También hizo un análisis de las demandas de las mujeres en situación de prostitución aquí en Canarias. Todo me da asco, sobre todo los clientes, clientes asquerosos, que te pagan, te insultan y no te pagan. La prostitución no es nada fácil, es estar en el subsuelo social. Vender tu cuerpo es la peor humillación. Son testimonios anónimos. La trata de mujeres se considera una forma de violencia de género que sitúa a esas mujeres en el lado de la oferta y a los hombres en el de la demanda. Solo durante 2021, Médicos del Mundo atendió a casi 1.300 mujeres, la mayoría de países empobrecidos, con hijos a su cargo. El 98% de las personas que se encuentran en situación de prostitución son mujeres y niñas y que el 80% de estas son víctimas de trata con fines de explotación sexual, es decir, su forma más violenta y delictiva. Más del 40% de los hombres han consumido alguna vez en su vida prostitución. Cada vez más son los hombres entre 18 y 25 años los que consumen prostitución porque la conciben y la identifican como una forma más de ocio. Es el momento de una legislación estatal uniforme, abolicionista, que reconozca a estas mujeres como sujetos de derecho y la prostitución como forma de violencia de género. Desde el Parlamento, Sí Podemos Canarias, se exige al alcalde de Santa Cruz de Tenerife que cumpla la ley, que retire los casi 80 vestigios franquistas que tiene la ciudad. La formación morada insiste que estos elementos no tienen ningún tipo de protección cultural o artística y que por tanto deben retirarse. Dicen que el catálogo elaborado por la Viceconsejería de Cultura empezó con el estudio en la capital tenerfeña porque así lo decidió la mesa de expertos y que ya se continúa con el resto de municipios canarios. Una ciudad como Santa Cruz de Tenerife, unas islas como las Islas Canarias, Islas de Paz, Defensoras de Derechos Humanos, no puede seguir exaltando en sus calles a los que han violado los derechos humanos. No tiene que haber excusas de ningún tipo, además es mejorar en calidad democrática, no se está estigmatizando a esta ciudad, al contrario, estigmatiza a quien sigue manteniendo estos vestigios. La consejera de Economía y Empleo, Elena Mañez, también compareció esta semana, habló de las actuaciones que llevó a cabo el gobierno para dar impulso a la economía azul. Además, los grupos le preguntaron sobre asuntos como la reforma laboral recientemente aprobada y su repercusión para Canarias y sobre la bajada de inversión extranjera en Canarias. Además, se analizaron los últimos datos de la encuesta de población activa en la franja de población de menores de 25 años en el archipiélago. Los jóvenes y, concretamente, aquellos que están situados en esa franja, como le he preguntado al principio, de menos de 25 años. Con respecto a estos menores, Canarias tiene un 52,16% de paro frente a la media nacional, que es de un 30,70, señora consejera. Un 73,62% es la tasa de temporería de los jóvenes, lo que explica que, ante un contexto de crisis, el primer empleo que se destruye es el de los jóvenes. Ha habido recuperación, pero todavía hay que seguir trabajando y seguiremos trabajando para que se recupere más el empleo joven. Otro paso adelante para contribuir a la reconstrucción de La Palma. El Parlamento ya ha constituido, lo ha hecho esta semana, la Comisión de Estudios sobre los Efectos del Volcán y la Recuperación de la Isla Bonita. Se van a reunir dos veces al mes, al principio, durante los próximos seis meses. Y los grupos están perfilando el listado de expertos y otras personalidades que van a comparecer. El dictamen final de la comisión no tendrá carácter vinculante para el plan de reconstrucción. Invitaremos a toda la sociedad civil, profesionales que puedan aportar a la reconstrucción de la isla, ser útiles para la ciudadanía, que al final es lo que todos los que estamos aquí hoy queremos. Que esta comisión que se crea hoy, que un nombre propio de la isla de La Palma sea propositiva, tratemos de construir entre todos y podamos aportar. Pues de esta comisión hablamos hoy en Canarias su opinión. Hemos preguntado de algunos palmeros su opinión. Están a punto de cumplirse dos meses desde que se diese oficialmente por finalizada la erupción de La Palma. Sin embargo, la emergencia continúa. Por ejemplo, aún hay altas concentraciones de gases tóxicos en algunas de las zonas afectadas. A pesar de esta situación, la isla bonita sigue dando pasos para recuperar la normalidad. El volcán ha causado graves daños en viviendas, en infraestructuras públicas, en la propia economía insular. La reconstrucción, sin duda, va a ser un reto muy importante. Como hemos visto, el propio Parlamento va a estudiar este escenario. Hoy nosotros queremos conocer la opinión de los palmeros y de las palmeras. Por eso les preguntamos, ¿en qué debe centrarse esta comisión de estudio de la Cámara Regional? ¿Cuáles son las actuaciones más urgentes y prioritarias para la isla? Para la reconstrucción lo más importante son las carreteras. Eso es primordial. Aparte del agua, pues que también es importante, ¿no? Y sin agua tampoco podemos ir a nuestras casas. Lo primero, las vías, las vías de comunicación, ya tanto como para la zona de Portonao y demás, como para las fincas y el tema de los agricultores. Hay mucho terreno ahí abajo perdido. El acceso que hay a Portonao, al remo, a la bombilla, pues que puedan ir por allí, ¿sabes? Porque hay gente que tiene apartamentos allí y ahora mismo no tienen ni dónde alojarse, ni dónde vivir, o están pagando alquileres. Hacer primero las casas, valorar primero lo que es a la gente que está metida en los hoteles, darle la valoración a ellos primero. Toda la base tiene que ir ahora mismo en lo que es esa zona de Las Manchas, eso está increíblemente fatal. Para mí como vecina de Las Manchas, de San Nicolás, para mí esencialmente agua y carreteras, pero incluso yo pongo las carreteras más prioridad que el agua, porque el agua te pueden traer cubas, el cabildo, lo que sea, pero sin carreteras no podemos ni siquiera ir a limpiar, ni a quedarnos, ni nada. El tema de las ayudas, que la gente necesita el dinero de todo lo que perdió para empezar con sus vidas nuevamente. Tras su paso por Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, la muestra Africanos, homenaje a Cristóbal García, llega a Madrid. Quería dar otra visión de África de la que estamos acostumbrados o nos tienen acostumbrados en Canarias por la dureza de la inmigración y quería dar otra visión totalmente distinta, un poco dar a conocer cómo viven, cómo sufren, cómo están alegres. Lo que mejor le describe es que era sobre todo una buena persona y que contribuyó con esta visión de África, como se ha dicho, a, digamos, trasladar una imagen de un continente con mucha vida, con mucho futuro. Pues una exposición que reúne una treintena de instantáneas que este fotoperiodista canario realizó durante sus viajes al continente vecino. Cristóbal García falleció en 2020, inmortalizó también la actividad del Parlamento durante tres décadas. La muestra sobre África, vamos a revisitarla hasta el 31 de marzo en la sede de la delegación del gobierno de Canarias en Madrid. Con estas imágenes les dejamos hasta dentro de siete días. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.